A medida que he entendido un poco más la sociedad guatemalteca, ya entiendo la importancia de esta institución para lo que es Guatemala y para lo que es nosotros los que estamos tratando de abrir la empresa. Entonces, muy orgulloso y contento de estar acá y compartir con ustedes. Como dijeron en mi introducción, parte de lo que yo he hecho en McKinsey los últimos años es crear la práctica de fuel. A medida que este boom de los startups empezó a suceder en la región, parte de lo que nosotros dijimos en McKinsey es tenemos que encontrar una forma de trabajar y servir con estas compañías. Los llamamos shapers, son realmente los que están forjando los nuevos modelos de negocio y de servir a los clientes. Y así empezamos hace unos años a trabajar con los startups en la región y a entender lo que era el ecosistema. Entonces, pues, creo que lo que sucedió en la región en los últimos años, la cantidad de capital que llegó, realmente le trajo un dinamismo y una cantidad de ideas y oportunidades que difícilmente vamos a volver a vivir. Y entonces decidimos hacer un estudio, ¿no? Pues, lo que pasó estos últimos años es innegable. Del 2018 al 2021 pasamos de tener nueve unicornios, la compañía es valorada en mil millones de dólares o billion en inglés, en la región a tener 34 y de inversión en 2018 de 3 mil millones a 18 mil millones. Entonces, realmente el impacto y lo que sucedió en el ecosistema, los startups y lo que escuchamos de Doménica fue increíble para la región y para todos los países. Sin embargo, como cualquier buen economista te dice, dependiendo de qué tan buena es la fiesta, así de buena es la resaca y estamos viviendo ahora un, digamos, un downturn muy fuerte, ¿no? 30% de los portafolios de los inversionistas de capital de riesgo están, digamos, hicieron markdown. 33% de los startups hicieron una ronda de inversión a una valoración menor que la ronda pasada y se redujo un 51% el financiamiento de capital de riesgo en la región entre 2021 y 2022. Entonces, realmente un impacto fuerte en lo que era el ecosistema. Entonces, nosotros en McKinsey decidimos hacer una investigación, un survey, preguntas, etcétera, para entender qué estaba pasando y darle al ecosistema un poco de vuelta algo de insight y de lo que está sucediendo. Entonces, hicimos una encuesta y un estudio con más de 200 startups de la región entrevistamos a 30 líderes, fundadores, inversionistas, etcétera. Más de 300 empleados de startups nos contestaron en el survey y más de 300 estudiantes, digamos, de ingeniería en la región. Y este estudio, que llamamos el ATAM Digital Report, que después les mando el link para que lo vean, pues sacamos algunos insights que es lo que les vengo a compartir. Entonces, el primer insight es que todos los startups ahora, como bien nos lo dijeron, están buscando cómo balancear crecimiento y rentabilidad. Más fácil dicho que hecho. De esos, lo que encontramos es que hay un 19% de rockstars que sí lo están logrando. O sea, que sí realmente dicen, estamos creciendo lo que queremos crecer y manteniendo, digamos, nuestras metas de rentabilidad. Pero hay muchos otros que no están, digamos, que o no han logrado pivotear a la rentabilidad o no han logrado, digamos, crecer y estar rentables. Y hay un 34% que están, digamos, ahí, que ni están creciendo lo que querían crecer o lo que tenían los planes de negocio y tampoco están logrando hacer negocios rentables. Sin embargo, muchos, los que están creciendo, siguen creciendo aceleradamente. Esto es un poco contraintuitivo, pero lo que el insight principal que le hemos dado a la gente con esto es que muchos siguen enfocados en crecer porque piensan que el crecimiento va a ser la ruta de llegar a la siguiente ronda o de, digamos, ganar el mercado. Entonces, sigue mucho foco en el crecimiento y crecimiento grande. Digamos, más de 90% año a año sigue siendo el foco de crecimiento. La mayoría del crecimiento viene de nuevos clientes, ¿no? Más del 50 y pico por ciento viene de nuevos clientes, una parte de share of wallet, otra parte de nuevos productos. Esto para nosotros es importante porque nuevos clientes es posiblemente lo que más les está generando quemar caja. Y de lo otro que tratamos de entender es, bueno, de estos startups ya con un ecosistema relativamente maduro, una cantidad de años, muchos founders con más de, digamos, un startup, que realmente, si empiezo desde hoy, que realmente es el ciclo de vida de una startup. Lo que vimos es que en e-commerce, más o menos a los cuatro meses, tienen, digamos, un primer producto, un MVP que está en el mercado. En las fintech es más o menos siete meses y en las que están haciendo software a la service, diez. Y de ahí a monetización, pues, once, catorce meses en SaaS. Esto es importante porque un poco lo que encontramos de todos estos founders empleados es que en menos de un año están logrando o han logrado lanzar y tener algún tipo de monetización en sus productos. Pero de ahí a la siguiente pregunta, y la pregunta, digamos, más importante, a lograr break-even, ¿cuántos estaban demorando? O, digamos, ¿qué porcentaje estaban en break-even? Y lo que nos contestaron es que de cero a dos años, el 83% no ha logrado break-even, o sea, muy poca, realmente están en un modelo sostenible. Y ahí en adelante, y obviamente por la cantidad de tiempo que estuvimos con tasas bajas, de tres a cinco años, solo el 61%. Y de ahí, pues, hay compañías, hay un 33% de compañías con más de nueve años de vida que todavía no han llegado a break-even. Entonces, un insight importante un poquito en la salud y, pues, claramente, el foco de crecimiento duró mucho tiempo y la pivoteada a rentabilidad no ha sido tan fácil y tan cara como vimos en las anteriores. ¿Qué están haciendo las que están tratando de reducir costos y qué les está funcionando? El 52% tratar de reducir costo de adquisición de clientes, o sea, realmente tratando de ser más eficiente en su crecimiento. El 49% más en costos de IT, cloud, etcétera. Ya más adelante les muestro por qué es importante. El 40%, digamos, enfocado en hacer recortes de personal. Estas son las tres, digamos, palancas principales que nos dijeron que estaban abordando para lograr reducir costos. Y lo que vimos también es que una métrica que usan los startups, y, pues, yo no soy emprendedor, entonces, que los emprendedores les cuentan más, es el ratio de lo que es el lifetime value de un cliente a lo que les cuesta adquirir un cliente. lo que vimos es que muchos no estaban logrando muchas eficiencias en la escala de eso. Entonces, a medida que estaban siendo más maduro, no es que estaban logrando tener un costo muy bajo y un lifetime value muy alto. Lo que estaba sucediendo es que, a medida que maduraban muchos clientes o adquirir clientes nuevos, estaba siendo difícil, porque ya eran clientes que eran más difíciles de encontrar, porque son clientes que están más reacios, porque ya ha habido mucho churn. Entonces, al principio, esto es lo que salió en los insights de algunas de las discusiones con los founders, es que muchos de los cálculos que hicieron con lo que les estaba costando adquirir clientes al principio, al final, cuando estaban más maduros, no les estaba funcionando. Y acá también lo que vimos segmentando esto en los diferentes tipos de startups, es que hay un rango muy alto en ese ratio. Entonces, hay unos en fintech que lo están haciendo muy bien. Digamos, e-commerce, el ratio es más bajo, entonces, digamos, los clientes dejan menos valor o son muy caros para adquirir. En SaaS, pues al ser más enfocado en B2B, el costo de adquisición es más alto, pero, digamos, termina siendo relativamente bien. Entonces, un rango muy alto, pero sí hay muchos que están en una parte muy abajo que un inversionista, que cuando hablamos con los inversionistas nos dicen, están en los rangos que posiblemente no es saludable, el modelo de negocio. Son los que ven en el rango bajo de ese ratio. Y una cosa interesante que vimos que les dije lo de cloud, el 73% de los que logramos entender que eran rockstars, sí nos dijeron que estaban logrando apalancar los costos y la eficiencia en TI como una de las principales palancas. Entonces, estos rockstars, parte de lo que estaban haciendo muy bien para crecer y para lograr, digamos, ser rentables, es que estaban apalancando muy bien la tecnología como cloud. Que muchas veces uno asocia con empresas más maduras, pero ellos estaban usando como una fuente de eficiencia. Y bueno, acá una parte pues no tan bonita del ciclo, pues obviamente ha habido muchos recortes, el 40% de los startups ha hecho y entre el 20% y el 30% de la gente ha sido afectada. Y acá la propuesta de valor ha bajado un poco, ¿no? Parte de lo que queríamos hacer era entender, bueno, cómo es la propuesta de valor para los empleados y para los recién graduados. Acá hicimos pues un chat conceptual que antes, digamos, al principio del ciclo, los incumbentes, pues como aquí encima Microsoft, etcétera, era de una propuesta de valor mucho más alta, ahí entró mucha gente digamos más exploradora al ecosistema, a trabajar en los startups, después claramente cuando se empezaron a monetizar y algunos empezaron de los fundadores o de los empleados iniciales empezaron a hacer éxitos en los secondaries, pues claramente todo el mundo veía y en donde se estaban estos booms en Ciudad de México, en Bogotá, etcétera, uno veía que los founders habían hecho habían hecho cash out interesante y pues obviamente todo el mundo quería trabajar ahí y ahora está un poco un reality check, muchas de las acciones pues están underwater y pues ya el value prop ha cambiado un poco en la perspectiva de atraer talento. Sin embargo, de los encuestados estudiantes, sobre todo los que están en ingeniería y en los targets de los startups, digamos, no ha cambiado el interés de trabajar en esto, ¿no? No ha cambiado, el 86%, antes era 87%, sigue muy interesado en trabajar en startups y en los ecosistemas digamos en la parte disruptiva. Y parte de la encuesta que fue muy interesante, que en las discusiones con los founders es interesante, cuando uno habla con los founders de los startups obviamente tienen una misión, es muy claro, mucha pasión y la mayoría de ellos piensan que eso es lo que atrae a los empleados para que vengan a trabajar ahí. Entonces, no es que aprendes una cantidad por estar acá, es que el propósito de hacer una startup, tenemos una misión increíble, vamos a educar a todo el mundo, a emplear a todo el mundo, a darle tarjeta de crédito a todo el mundo, una cultura increíble. Eso en realidad a los empleados cuando los, digamos, y a los recién graduados no les interesaba tanto, o sea, no era lo que más los llamaba a trabajar en startup, era más la flexibilidad, la parte monetaria y digamos la posibilidad de estar remoto y digamos la parte financiera. Entonces, eso fue un insight interesante que le logramos pasar a los founders. Entonces, ¿qué podemos esperar hacia adelante? Primero, y esto pues lo terminamos hace un mes, entonces ahora es un poquito menos, una tercera parte nos dijeron que tenían, digamos, runway y cash de 18 meses actualmente como estaba. Entonces, digamos, va la perspectiva hacia adelante para muchos se torna complicada, ya hablando con muchos después de que les tuvimos las sesiones para contarles lo que fue el reporte, nos dijeron que estaba más complicada levantar capital, etcétera. Entonces, ya hay muchos que están, digamos, muy conscientes que no les alcanza el runway en mucho tiempo. Y de los estimados que vimos, hay un gap de 2 mil millones de dólares en lo que necesitarían los startups existentes para la serie B hacia adelante. Entonces, si uno dice los startups que están actualmente en una serie, lo que tienen proyectado que debían haber cerrado de financiación de capital en las series subsiguientes para lograr su plan de negocio, vemos una brecha de más o menos 2 mil millones. Y esto es entre lo que tienen los fondos y lo que demanda el sistema. Es una brecha bastante grande. Y también lo que vemos es que los inversionistas que fueron los drivers del fenómeno en Latinoamérica, algunos de estos inversionistas de capital de riesgo, han bajado su participación. Antes era el 40% de las inversiones que lo hicieron en 2021 a 24% en 2022. Entonces, se están diversificando mucho las fuentes de inversión. Lo cual yo creo que es una oportunidad interesante para los family offices, para los corporate venture capital, para algunos otros inversionistas que de pronto antes no habían tenido oportunidad de participar y hay excelentes compañías ahí. Se están creando digamos muchos nuevos fondos en la región. Lo cual es bien interesante, hay nuevos fondos, hay nuevas fuentes de capital, hay nuevas perspectivas financieras que están digamos ojalá cerrando la brecha de los inversionistas tradicionales. y bueno, parte de lo que vemos es qué es lo que están buscando las compañías, porque uno hablando con los inversionistas y de pronto esto sonaba muy pesimista, el escenario es optimista, hay grandes compañías, hay esta cantidad de capital y de mentes brillantes metidas en el ecosistema tratando de solucionar estos problemas, sí ha sacado digamos soluciones excelentes. Entonces, sí, parte es que las compañías muy buenas sí están siendo más selectivas, entonces parte de lo que vemos que buscan es que en las rondas siguientes si buscan mejor valuation, cambien las perspectivas de lo que buscan los founders en las rondas más adelante que las que buscan más atrás. Esto es un insight que le pasamos a algunos de los inversionistas que estaban haciendo porque nos dicen bueno, ¿cómo podemos para hacer para participar y para hacer un fondo interesante para las compañías buenas? Entonces, fuimos y les preguntamos a los founders bueno, ¿qué es lo que ustedes buscan en un inversionista? Al principio buscaban, digamos, ciertas cosas, ¿no? Network, una calidad de segmento, etcétera, hacia adelante buscan unos atributos los cuales, digamos, inversionistas no de capital de riesgo les pueden dar, lo cual nos pareció un insight interesante para los inversionistas. Y también que está pasando mucho, sucediendo mucho M&A, ¿no? Hay muchas compañías que, como vimos, no tienen el runway, pero tienen productos buenos, tienen, digamos, algo que no es una compañía completa, pero es una gran solución y lo están absorbiendo mucho en, digamos, en transacciones de equity, pero ha habido una cantidad de M&A y se viene mucho M&A, lo cual yo creo que es muy interesante. Y para terminar en una nota bien positiva, pues, esto es normal, ¿no? como vieron en mi introducción, yo trabajé en BlackBerry, creo que muchos de los estudiantes no se acordarán qué es eso, algunos otros se acordarán, era una gran compañía de tecnología, pasaba en Canadá, que antes del iPhone dominaba el mercado de los teléfonos móviles y, pues, los ciclos de las compañías de tecnología son rápidos y tienden a aparecer unas compañías excelentes en estos ciclos. Entonces, pues, en el ciclo de los 2000 salieron Google, Facebook, YouTube, etcétera. Después, en el 2007, 2008, tuvimos Airbnb, Slack, Uber, y, bueno, ciertamente acá saldrán unas compañías excelentes en este ciclo. Entonces, eso era un poco el estudio de lo que les quería presentar de lo que hicimos. Los invito a que lean el reporte completo. Muchas gracias por el tiempo. Gracias.